La información en vivo desde el cercado de Lima y es que la Policía Nacional del Perú acaba de realizar un mega operativo contra la organización criminal Los Aplicativos del Mal, quienes estarían inmersos en el delito contra el patrimonio de extorsión a través de llamadas, mensajes, audios y videos de carácter extorsivo. Hay que señalar que hasta el momento serían 300 los detenidos quienes pasarán a ser investigados. El general de la Policía, Jorge Luis Angulo Tejada, pudo brindar más detalles de este mega operativo. Escuchemos. Pero estamos hablando de centros que están habilitados especialmente para hacer un call center, un centro de manejo de informaciones sin precedentes. Son cientos de personas que están siendo intervenidas y como le voy a indicar, este es el segundo punto y todavía tenemos un punto más donde los policías y las señoras fiscales están trabajando. Sí, esta es una organización criminal, en verdad que tiene impacto a nivel Sudamérica. Solamente en este país se ha dado y se está dando esta operación. Pero sin embargo, también existe en otros países, pero este es el que tiene mayor impacto, porque tiene influencia en todos los países sudamericanos. Cabe señalar que estos locales funcionaban bajo la fachada de call center y específicamente estamos en uno de ellos, en el edificio John Kennedy, donde la Policía Nacional del Perú ha retirado a los cerca de 100 intervenidos de este edificio que se ha ubicado el call center en el piso 6. Se ha podido observar que los intervenidos entre ellos habían jóvenes y adultos mayores e incluso han tenido que retirar documentos. Información para éxitos en Lima, 95.5, La Voz que integra el Perú.